Estimados estudiantes, futuros colegas, bienvenidos a este espectacular espacio Epistemología de las Finanzas. En nombre de la decanatura y la dirección del programa Administración Financiera les doy la bienvenida. Mi nombre es José Julián Almanza Rivas, docente adscrito a esta facultad. En este espacio académico, el cual se desarrolla bajo la modalidad de aula invertida, contamos con ocho semanas para desarrollarlo con un tiempo de dedicación promedio de dos horas semanales. Dentro de las temáticas que vamos a desarrollar están planteadas cuatro unidades con sus respectivos espacios de aprendizaje, en la cual desarrollaremos en una primera unidad la evolución epistemológica de las finanzas, para entender por qué las finanzas son una ciencia relativamente joven, pero que está inmersa dentro de los procesos económicos y de globalización de cada nación. En la segunda unidad desarrollaremos la teoría de las finanzas tradicionales. Allí vamos a ver una aproximación al mercado de capitales bajo el paradigma de la teoría de Mark Covis y la racionalidad de las finanzas. En la unidad número tres estudiaremos las finanzas del mercado y las finanzas corporativas. Vamos a entender por qué las grandes multinacionales les es importante la administración de la gestión de los recursos financieros y el tema de valoración de empresas en sus primeros inicios. En la unidad número cuatro centraremos nuestro estudio en la economía financiera contemporánea, valorando la teoría del riesgo y la economía del comportamiento, en donde la psicología de las finanzas hace su aporte importante al desarrollo de los modelos financieros. En este espacio académico vamos a tener la oportunidad de valorar la vocación y enamorarnos de nuestra carrera para podernos formar como futuros administradores financieros competitivos y que demanda una alta disciplina y complejitud en los saberes profesionales, así como la parte del saber ser y el saber actuar. Este modelo permite que nosotros a través del desarrollo de actividades autónomas, ustedes a través de sus CIPAS puedan desarrollar las diferentes temáticas, posteriormente desarrollar las actividades evaluativas que están planteadas dentro de cada uno de los espacios de aprendizaje y a su vez mediante el encuentro presencial con el tutor puedan interactuar, resolver dudas, afianzar las temáticas y de esta manera poder poder adquirir el objetivo fundamental que es el conocimiento epistemológico fundamental de dónde vienen las finanzas, para dónde van y para qué nos sirven. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!